Hola, soy Katherine Rosa Espardo, profesora de Educación Física de la Universidad de Concepción y en esta oportunidad te voy a enseñar a utilizar algunas aplicaciones con tu celular y tu computador para poder organizar tu entrenamiento y así mejorar tu control metabólico. Estando con nuestro celular, en el caso de ser Android, nos vamos a la Play Store, o en caso de iOS, App Store, ingresamos, escribimos Interval Timer, buscamos y yo les recomiendo la tercera aplicación. La instalamos, abrir, en este caso, esta aplicación nos indica en el color amarillo la cantidad de rondas. En esta ocasión yo voy a hacer 8 ejercicios. El tiempo de trabajo, voy a trabajar 35 segundos y el tiempo de descanso para mí va a ser de 12 segundos. Ingresando estos datos, apretamos Comenzar y la aplicación empieza a funcionar. Aquí estamos en el tiempo de trabajo. 3, 2 y 1 y comienza nuestro tiempo de descanso. Además, si cuentas con un computador con conexión a Internet, puedes buscar en Google Tabata Timer y en el primer link encontrarás las mismas opciones de la aplicación móvil a través de tu navegador preferido. Bueno, ahora que ya sabemos ocupar la aplicación desde nuestro celular y desde el computador, les voy a enseñar una pequeña rutina sin implementos que puedas hacer en tu casa. Antes de comenzar cualquier rutina, debemos activar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Con movimientos articulares, podemos salir a caminar, subir escaleras o utilizar alguna bicicleta estática o elística que tengamos en nuestras casas. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar con los ejercicios de piernas. El primero, las sentadillas. Les recuerdo que tenemos que cuidar que la rodilla no pase la punta de nuestros pies. Y siempre bajar con nuestra espalda recta. Segundo, las puntillas. Nos podemos afirmar de la pared. Pies juntos y llevo arriba, abajo. Idealmente, uno por segundo. Y por último, las estocadas. Doy un paso, bajo, vuelvo. Doy un paso, bajo, me preocupo de que mis rodillas estén a 90 grados. Y subo. Si alguno en su casa tiene problemas de rodillas, artritis o alguna molestia, les recomiendo hacer sentadillas estáticas. Utilizo mi pared. Posición de rodillas a 90 grados. Y mantengo. Siempre utilizando nuestro programa Tabata. Ahora seguimos con los abdominales. Si no contamos con colchoneta, podemos hacerlo sobre una alfombra o alguna superficie plana. El primero son los abdominales cortos, para trabajar en la porción superior. Siempre mirando un punto fijo en el techo, manos sobre las rodillas. Evitando hacer movimientos del cuello. El siguiente son los abdominales cortos, los abdominales cortos, para trabajar en la porción superior. Pongo las manos bajo el glúteo, me miro la punta de los pies y voy adelante y atrás. Por último, la plancha. En esta ocasión, apoyamos los antebrazos de la colchoneta, estiro las piernas y mantengo. Por último, los ejercicios de brazos. Con una silla que tengas en tu casa, la apoyas en la pared. Pongo los brazos a la orilla de la silla y bajo y subo. Los codos llegan aproximadamente a 90 grados y de esta manera trabajamos nuestros brazos. Otra manera de trabajar nuestros brazos son a través de las lagartijas. Apoyo las manos a la altura de mis hombros, despego las piernas y voy abajo, arriba. Una variante para tus lagartijas es apoyando las rodillas. De esta manera, alivianamos la carga. Espero que tanto la aplicación como los ejercicios te hayan sido interesantes y te motivan para llevarlos a la práctica. ¡Nos vemos en otra ocasión!